Hola parceras y parceros de los colegios de Medellín, hoy estamos muy entusiasmadas porque hoy es la gran inauguración del portal TV Parceros TV y en el cual ustedes podrán participar todo lo que ustedes quieran. Así es, este portal es para que entres, te registres, te diviertas y subas tus propios proyectos audiovisuales y para que conozcas muchas parceras y parceras de los colegios de Medellín y Antioquia. A lo largo del programa les estaremos informando, por lo tanto mi compañera Vanessa y yo queremos invitarlo para que conozcan el corazón de los yoguis. Nuestra ciudad está dando mucho de qué hablar y te aseguro que en la tuya también estará de qué hablar. Clarisa, ven, además esos proyectos audiovisuales de juegos están dando muchos gomosos en el mundo, así que nosotros, Medellín y Antioquia, no podíamos ser la excepción. Por eso te invitamos para que entres al portal Parceros TV. Hasta luego, muchas gracias. Un saludo y mucho entusiasmo. En este programa estamos vinagulando el portal de televisión Parceros TV, en el cual podrás participar activamente, compartir videos, darme gustas y entre muchas cosas más. Así es, parceros y parceros, en este portal podrás entrar, registrarte, interactuar, conocer amigos de otros colegios de Medellín y divertirte. Sí, así es que a lo largo de nuestro programa ya iremos informando, viéndote inscripciones acerca de cómo puedes participar en nuestro portal. Por lo pronto, mi compañera Nathalie y yo, los invitamos a que disfruten de estos 30 minutos y conozcan el corazón de los yoguis. El Festival Góvenes de Cine, del cual ha dado un lucido en el canal, motiva a nuestros jóvenes, del cual tú también puedes ser protagonista con tus propios proyectos audiovisuales. Así es, Claudia. Ya sabemos que los videos, los juegos virtuales, los blogs, están teniendo mucho éxito a nivel nacional, mundial. Parceros y parceros, queremos invitarlos a nuestro programa, a nuestro portal de Parceros TV. Sí, parceros y parceras, esta será una nueva oportunidad, un programa divertido para que entres y te registres en los medios de televisión audiovisual y participes y conozcas a otros parceros y parceras de nuestra ciudad. Ya te estaremos invitando e informando de nuestro portal. Yo, mi compañero Jorge Díaz y Sandra Álvarez, te invitamos para que conozcas nuestro portal Parceros TV. Parceros y parceras, sabemos que los videos, los blogs y los tips están dando de mucho que hablar, autoestima, habilidad en los videos audiovisuales y esta será una oportunidad para que te vincules, juegues con nosotros y te diviertas y ganes nuevas oportunidades. En tu vida y para un mejoramiento de tu calidad de ser humano. Hola, hola cliqueros, estoy aquí haciendo un deporte muy especial, el buceo. Hoy me encuentro en una piscina de 4 metros aproximadamente de profundidad, pero ustedes no se pueden perder cliqueros, de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Chao. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juan, ¿cuáles son las diferentes señales que tienen que utilizar los buzos para saber que todo está bien dentro del agua? Gracias por ver el video. La contraria, que es también fundamental porque uno puede no estar bien del todo, significa algo anda mal, estoy mal, algo no me funciona, me duele algo, no siento comodidad, esto es algo anda mal. Esa es hacia arriba, vamos hacia arriba. Y realmente el buzo cuando está bien lo que quiere es ir hacia abajo. Esto no es que estoy mal, sino que quiero ir hacia abajo. Esta mantenga el nivel de navegación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 muy emocionada, acompáñenme porque ustedes también se van a sumerir conmigo. Bueno, cliqueros, acabé de terminar mi clase de buceo, estoy muy contenta porque me sentí muy bien, totalmente recomendado para que practiquen el buceo, algo muy chévere, uno en el fondo se siente totalmente diferente, un poco más liviano, es algo muy interesante para que todos lo practiquen, hoy aprendimos también la ciencia, la tecnología y la innovación que hay detrás del buceo y bueno, muchas gracias por acompañarnos, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.